Porque mirar hacia arriba, ahora mismo por ejemplo estamos viendo dos o tres parapentes, pero cuando hay concentraciones se ven a lo mejor 30 o 40 parapentes volando y el cielo como se salpica de colores y es una imagen bastante bonita y diferente. Le están entrando ganas de probar. Yo invito a vosotros que lo viváis vosotros mismos y os dais cuenta que lo que estoy diciendo es eso o más. Loja le debe su nombre a los árabes que la llamaron Losha. Pero en nuestra siguiente razón vamos a descubrir que no solo heredaron el nombre de este pueblo tan sabio. La razón número 7 es para los roscos de Loja. Algo tendrán estos roscos si gente de todos sitios vienen a probarlos, aunque me temo que no nos van a querer contar su secreto. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos en la pastelería Santa Teresa, donde hacemos los famosos roscos de Loja, lo más bueno de todos. Bueno, puedo explicar que esta receta viene de los moros, que es muy antigua, ¿no? Y que ha ido pasando de generación en generación. Y llevan ya por lo menos cuatro ya, de mi tatarabuelo a mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi padre y ahora yo también. ¿Cuáles son los ingredientes de la estrella de los dulces lojeños? Pues llevan almidón, vaya que harina de maíz, llevan huevo, llevan azúcar, ¿no? Y merengue también, que la echamos después, ¿no? Y la crema, que es una crema secreta que nos trajemos, ¿no? Con unos ingredientes especiales y ya está. Estos roscos han rebasado fronteras. ¿Hasta dónde han llegado? Puh, a todos lados. América, Australia, Alemania, a todos sitios. ¿Por qué sitios? Y a la gente le gustan mucho, claro. ¿Y qué dicen ahí cuando los prueban? Puh, bueno, lo dicen en inglés, ¿no? Porque en inglés lo dicen en inglés. Pero que está muy bueno. Dicen, very good, very good. Se lo llevan. El rey de los pasteles de aquí de Loja, el rojo de Loja, ¿no? Y como tal, se que lleva una corona, como el rey que es, ¿no? Y la vamos a hacer, pues, de merengue, la corona. Tenemos media corona para un lado y media corona para otro. Y aquí tenemos el rojo de Loja con el merengue echado. Bueno, pues como habéis visto, una de las razones para venir a Loja fue el rojo de Loja, para que vengáis a probarlo y que nada, que espero que os guste y que nos volvamos a ver. Y yo me quedo aquí con mi tarea para terminar lo que estaba haciendo. Nuestra siguiente razón bien podría ser la banda sonora de Loja. Ellos son cuatro lojeños que disfrutan de la música y desde este pueblo granadino han alcanzado lo más alto de la música india en español. La razón número seis es para los lor y meyers. Comenzaron como tantos jóvenes ensayando en su pueblo y hoy son un referente nacional en su estilo. Ellos siguen manteniendo sus raíces. Hola, ¿qué tal? Somos Lor y meyers. Estamos aquí en nuestro pueblo, Loja, y bueno, disfrutando de una de las cosas que más nos gusta cuando estamos por aquí, que es de los bares, las tapas y su gastronomía. Y en cuanto nos terminemos la caña, si queréis, os enseñamos dónde creció el grupo, cuál fue nuestra infancia y muchos lugares de Loja. Así que terminamos esto y nos vamos. ¡Emilio, cóbranos! ¿Venís mucho por Loja? Bueno, nosotros por cuestiones de trabajo no podemos venir mucho a Loja, pero bueno, siempre intentamos venir mucho con los ensayos, intentamos disfrutar de los bares, siempre sobre todo intentar disfrutar de nuestra familia, que como madre no hay más que una, y sobre todo que son nuestras familias la que mejor nos trata, la que más nos quiere y con la que más nos gusta disfrutar de todo el tiempo que estamos aquí en Loja. Así que te tengo un regalo, mamá, mira, un calcetín de un calado, y otro de otro. Tu madre tiene que estar encantada. ¿Qué recuerdos os traen las calles de Loja? Bueno, aquí a nuestra derecha o a nuestra izquierda, pues también tenemos lo que es la famosa biblioteca, donde todos los de niños pequeños nos mandaban a leer libros aquí desde el colegio. ¿La habéis pisado mucho? Bueno, se pisaba, se pisaba cuando se debía, ¿no? Bueno, pues como veis, una de las razones para venir a Loja somos nosotros, ¿no? Lo hemos dejado bien claro, nos estamos tomando una cerveza aquí, estamos con nuestras casitas, y así que os dejamos y seguimos viendo nuestra cervecita. ¿Y qué esperamos en Loja? Dos y media. Ya hemos descubierto varias razones para visitar Loja. Un pueblo que es de cine gracias a los hermanos Marx. Donde la trucha es la reina de la cocina. Que se puede contemplar desde lo más alto. La receta de sus roscos es el secreto mejor guardado. Y que tiene su propia banda sonora. Ya sabéis que podéis ayudarnos a hacer el ranking opinando en nuestra web y en las redes sociales. Pero ahora, vamos a por los cinco últimos puestos de nuestra lista. Y nuestro quinto puesto es para una razón cinco estrellas, tantas como tiene el hotel La Bobadilla. Este hotel es muy peculiar, porque es como un pequeño pueblo dentro de otro pueblo, Loja. Además, el Barceló La Bobadilla es el único hotel de cinco estrellas de gran lujo de la provincia de Granada. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al hotel Barceló La Bobadilla de Loja. Una posibilidad, entre otras muchas que tiene Loja, lógicamente, de poder ofrecer a todos sus visitantes y a todos los turistas que se vienen al poniente granadino, de disfrutar unas instalaciones que difícilmente las podrá encontrar en otra provincia, en otro sitio, tan cerquita del pueblo de Loja. Y le da un toque de glamour. Bueno, tiene su encanto, tiene su charm, tiene su glamour, pero también es muy aconsejable para familias, con hijos, parejas. Puedes encontrar diferentes escenarios, al igual que lo puedes hacer en cualquier pueblo. ¿Habéis tenido clientes ilustres por aquí? Bueno, personajes célebres que se puedan decir, pues ha estado Tom Cruise, ha estado Richard Gere, y bueno, algunos otros que por nuestro código deontológico no podemos decir, lógicamente. Este hotel, como cualquier pueblo, tiene de todo. Por tener, tiene hasta su propia capilla y seguro que viene mucha gente a casarse aquí. Se casan 120, 130 parejas de japoneses al cabo del año. ¿Solo? No solamente es singular por ello, sino porque también disponemos del órgano más grande de España privado, que cuenta con 1.570 tubos. Es con una madera de ébano y está hecho, es proceso para esta capilla. En nuestra cuarta razón, vamos a descubrir que el infierno puede ser un lugar tremendamente bello. ¿Estáis preparados para adentrarnos en los infiernos de Loja? Por este nombre es conocido este impresionante monumento natural de cascadas y saltos de agua junto al curso del río Genil. A pesar de su nombre, es una razón muy refrescante para venir a Loja. Ay, hola, os he estado esperando. Estamos ahora mismo en los infiernos de Loja, en la barriga de la Esperanza, que está a unos dos kilómetros de lo que es el pueblo de Loja. Esta vista que estamos viendo ahora es la cascada de la cola del caballo. Se llama así por la forma que tiene al caer el agua, que es como si fuera una cola de un caballo. ¿Y por qué se llaman los infiernos? Pues se llaman los infiernos porque se dice que hay cuevas donde se esconden forajidos, ladrones, y hay cabernas tenebrosas donde hay almas en pena que desde la época de los árabes están fabricando dinero para aumentar sus tesoros. ¿Y habitan por aquí criaturas infernales? En uno de los nacimientos de la sierra es el gallipato, que solamente está aquí en Loja, que es como una especie de lagarto pequeñito. Es un nombre que tiene, no sé de qué viene, pero es como si fuera un reptil de la época prehistórica. Vaya, como un dinosaurio. Sí, pequeño.